Muchas gracias por continuar con nosotros en estas que son las noticias de la mañana. Este fin de semana el Instituto Nacional Electoral cerró ya la recepción de firmas de apoyo para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para profundizar sobre este tema, saludo a René Miranda, director de Registro Federal de Electores del INE. Bienvenido, René. ¿Cómo estás? Bien, Gabriela. Un saludo a todos. Muchas gracias. Recibieron casi nueve millones de firmas. ¿Qué proceso se seguirá de este momento en adelante? ¿Y qué podría ser las, por supuesto, inválidas? Efectivamente, ya convenció el plazo que es del Instituto para la Recepción. Por las dos días, ya debe recordar que fueron dos días. Inicialmente, el día apostado por el uso de la tecnología, que es un método mucho más seguro y confiable. Ahí el plazo es del 25 de diciembre. Se recibieron un poco más de un millón de firmas que están cumpliendo los requisitos. Por otro lado, la vía que abrió el Tribunal, que recorremos la Sala Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación, abrió también la vía de las firmas en papel. Y esto, bueno, como por su naturaleza, se ha de entender que primero, transcurrió todo el plazo que recorremos, corrió del 15 de noviembre al 25 de diciembre. Y a finales, digamos, de ese plazo, en las últimas semanas, estuvimos recibiendo importantes cantidades de formatos en papel, que suman aproximadamente las cifras que tú señalas. Todavía estamos haciendo el corte, porque recordemos que la posibilidad de recibir los formatos en papel se vio a nivel nacional en nuestras 32 juntas locales. Entonces, estamos todavía en el corte, pero son más de 9 millones los formatos, los registros que hemos recibido. Estamos ahorita justamente, en el plazo de la Sala Superior Electoral del pasado 25 de diciembre, ¿qué es lo que sigue? Estamos haciendo una revisión física, como son cajas, estamos hablando de más de los 1.300 cajas de abuelas. Entonces, imagínense, la audiencia de estas cajas de archivo, donde vienen diversos números de formatos. Tenemos que hacer una revisión, ¿por qué? Porque en estas cajas, se han venido a veces, pues, formatos que son cetocopias de algún otro, formatos que no tienen las características que establece el Consejo. Tenemos que hacer una depuración de formato por formato y verificar que cuenten con la copia de la credencial, porque ese es un requisito que cada propietario ciudadano, ciudadana que quiera su firma, su apoyo, proporcionará una fotocopia su credencial. Entonces, queremos verificar que cada registro venga con su fotocopia. Entonces, ya una vez que hagamos esta depuración, que se hará, por supuesto, la captura de la información, vamos a capturar en sistemas informáticos para poder estar en condiciones de hacer la compulsa contra la base de datos de la lista nominal y empezar a ver cuáles son los registros válidos o no válidos. Estos años nos causaron bajas, han decidido situaciones que hemos encontrado en estos procesos. Entonces, es un árbol árbol que estaremos en diciembre los próximos días. Tendremos el plazo, Gabriela, hasta el 3 de febrero del próximo año para presentar un informe al secretario ejecutivo del INE sobre lo que encontramos, digamos, en nuestro universo de información. Claro, René, el INE cuenta con 1.503 millones de pesos para llevar a cabo esta revocación de mandato. Entiendo que este proceso de validación de todas estas 9 millones de firmas cuesta aproximadamente 3.1 millones de pesos. Es por eso que también hay un tema, pues, de finanzas para realizar esta consulta, ¿no es así? Es correcto, pues, es un tema diferente de lo que se haga, dice su público, Gabriela. El Instituto de Educación Electoral está en total disposición en nuestro trabajo realizar los ejercicios electivos que ya le hemos señalado en la Constitución y en las elecciones electorales. Pero, pues, para llevarlos a cabo ese tipo de recursos, o sea, no hay una forma, bajo ninguna lógica, se pueden hacer procesos electorales confiables, seguros y electrónicos, que cumplan en el extremo de lo que dice la ley, sin recursos. Eso, este, parece, la verdad, pero, pues, realmente, en cualquier parte del mundo las elecciones llevan a cabo con recursos. Otra cosa sería hacer, digamos, simplemente los sondeos o consultas como las que han ocurrido en el pasado reciente, en donde, pues, no hay muchos controles, no hay muchos candados y los resultados. Entonces, pues, habrá que confiarnos a las ciegas, si me refiero a algunas consultas que se hicieron, pues, esta administración no por el mismo, por supuesto. Entonces, yo creo que eso no es lo que se ha buscado. Nuestro modelo democrático se ha conseguido procedimientos muy confiables a prueba de cualquier incumplación, pero el proceso, pues, es una nueva igualdad. En este sentido, el Instituto Electoral verificará, como tú lo has dicho, pues, estos nueve millones de firmas, pero recordemos que se necesitan aproximadamente dos millones ochocientas mil para poder llevar a cabo esta consulta. Ahora, en los últimos minutos se entregaron por parte de esta organización que siga la democracia una buena parte de millones de firmas que, bueno, contribuirán a que sea posible esta. Pero esta es la misma organización que distribuyó estos trípticos, estos folletos que se ha denunciado, que traían la imagen y la pregunta y la información concreta, no de revocación de mandato, sino de ratificación de mandato. ¿Esto levanta alguna sospecha? Pues, mira, de entrada, nosotros lo que tenemos que hacer es revisar los documentos. Justamente uno de los criterios que estamos siguiendo es que los formatos entregados tengan la pregunta que aprobó el Consejo. Y de lo que hemos revisado, llevamos, en este universo de doscientas cajas, llevamos ciento noventa y cinco cajas especialmente ya revisadas. Y, mira, lo que te puedo decir es que lo que hemos visto es que los formatos sí cumplen. Entonces, más allá de lo mejor del discurso, que eso es un tema que se está revisando, o las pancartas, o que hayan puesto, las lonas, a lo cual se han abierto algunas cajas y se están investigando. Parecía lo que digamos es que ahora que los formatos que la ciudadanía ha firmado, pues sí cumplen con las características y las condiciones que establece la resolución. Entonces, es justamente una de las cuestiones que les hagan es que todo lo que el ciudadano firmó ahí corresponde, digamos, al ejercicio que se está convocando. Sí, justamente te preguntaba, porque a lo mejor, pues, estas firmas recopiladas, estas firmas dadas por la ciudadanía, pues están dadas bajo una idea diferente a la revocación de mandato, porque en mucha de la información que se distribuyó para lograr esta firma, decía ratificación de mandato, lo cual pudo haber confundido desde un principio a la gente. Se ha dicho, en opinión, por ejemplo, del consejero Ciro Murayama, que hay casos, como tú lo mencionabas, de usurpación de datos personales, lo cual, dice, pues es muy, muy preocupante, como alterar incluso un voto. Es cierto, por eso es justamente, yo coincido con esa apreciación, por eso es que el Instituto le ha apostado a la tecnología, mira, la empezamos a utilizar, recordemos que la ley de consulta popular en el Instituto de Ciudadanos dio la luz por allá de 2014, tuvimos ya un ejercicio en esa suerte, en 2014-2015, para la elección de 15, hubo cuatro promoventes fuertes que hicieron otro proceso para consultas populares, el día de las elecciones de 2015, y ahí, realmente, hicimos lo único que había, por la constitución de la protección de la ley de ejercicio, era la posibilidad de papel, y encontramos situaciones muy preocupantes. Por eso el Instituto apostó a la luz con la tecnología, la tecnología que permite tomar una foto del ciudadano, una foto de ingrat, que es un mecanismo que todos los bancos están utilizando para autenticar a sus usuarios, que tienen mecanismos de seguridad, y ahí, digamos, esa es la apuesta del Instituto. Si el propósito del tribunal abrió la horaria, esperemos que, si esto se ratifica, esas malas prácticas, bueno, pues volvamos, con toda certeza y razón, a la luz de las tecnologías, que es un esporte que creo que evita el fraude en la ley científica de la tecnología. Muy bien, René, pues te agradecemos mucho esta información, estaremos al pendiente, por supuesto, de que ocurra sobre este tema, para informárselo a la audiencia, René Miranda, director de Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias por esta información. Muchas gracias a ti por el espacio. Muchas gracias.